Esto es Cabildeo Digital. Entre el 10 y 12 por ciento del oxígeno del planeta se produce en esta región. La Amazonía es fundamental para la regulación del clima del sistema de la Tierra. Sus bosques primarios producen agua dulce, almacenan dióxido de carbono y ayudan a disminuir los impactos del cambio climático. Sus ríos tejen una red que forma la cuenca más grande del mundo de más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Miles de especies de flora y fauna viven en la selva amazónica. En Bolivia, el bioma amazónico constituye el 43 por ciento del territorio nacional. Los guardianes de la Amazonía han sido por siglos los pueblos indígenas. 29 pueblos indígenas, sin contar los pueblos en aislamiento voluntario, habitan la cuenca de la Amazonía boliviana. La Amazonía sufre un ecocidio y un etnocidio que ya lleva varios siglos. El extractivismo, promovido tanto por las políticas de los gobiernos del norte y el sur, vienen exterminando lentamente la selva y a sus pueblos indígenas. Los gobiernos de la región, neoliberales o llamados progresistas, promueven el extractivismo debilitando la Amazonía a nivel social y ecológico. Durante el gobierno de Evo Morales, los pueblos indígenas y la Amazonía sufrieron la vulneración de los derechos indígenas y la violación de los derechos de la naturaleza. La consulta para el consentimiento previo, libre e informado, nunca fue practicada a cabalidad. Los derechos de la Madre Tierra quedaron en el papel. El 2011, el gobierno buscó construir una carretera por el corazón del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, TIPNIS, sin realizar siquiera estudios de evaluación de impacto ambiental. En reiteradas ocasiones, el gobierno de Evo Morales buscó construir mega hidroeléctricas como el Bala y el Chepete, que iban a inundar grandes extensiones de bosque y crear el tercer lago más grande de Bolivia. Las áreas protegidas y territorios indígenas fueron puestos en segundo plano por la ambición de explotar hidrocarburos. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos adjudicó tres proyectos de exploración sísmica para hidrocarburos en el territorio indígena Tacana II, ubicado en la Amazonía del Departamento de La Paz. Al hacerlo, se encontró además con un pueblo indígena en aislamiento. En los últimos 20 años, se han perdido más de 9 millones de hectáreas de bosque en Bolivia. Los gobiernos de turno le han dado más importancia a la expansión de la soya transgénica que a la preservación de la selva viva. El año pasado, los incendios provocaron un etnocidio de proporciones dantescas en la chiquitanía. El cambio de gobierno y la pandemia del COVID-19, lejos de dar un respiro, están agravando aún más el deterioro de la Amazonía boliviana. El gobierno transitorio de Áñez y el Parlamento no han eliminado ninguna de las disposiciones legales que alientan los incendios. En lo que va del año, se han registrado meses con más incendios que en el 2019. El gobierno transitorio ha aprobado procesos abreviados para evaluar la introducción de semillas transgénicas para favorecer a los agroindustriales. A esto se suma la autorización para importar eucaliptos para plantaciones forestales comerciales que irán en detrimento de la biodiversidad. La expectativa de exportar carne a la China, de producir biocombustibles a partir de soya transgénica y caña de azúcar profundiza en la destrucción de la chiquitanía y la Amazonía. A esto es necesario añadir las actividades del narcotráfico. En plena cuarentena, cada día salen del Beni 30 avionetas cargadas con hasta 500 kilogramos de cocaína. Cuando más se necesita proteger la biodiversidad para que no se agraven y produzcan nuevas pandemias, el gobierno transitorio de Áñez más impulsa la agenda de destrucción de la naturaleza que promueve el agronegocio. La Amazonía se está inundando de muerte en las comunidades indígenas. Hasta fines de junio, se registraron 269 casos de COVID-19 y 62 muertes en pueblos indígenas de la Amazonía boliviana. Las poblaciones más vulnerables a la pandemia son las menos atendidas por las políticas del gobierno. La situación que vive la Amazonía boliviana es muy similar a la que viven los demás países amazónicos. A título de reactivar la economía para salir de la crisis del COVID-19, los gobiernos de la región flexibilizan las disposiciones legales, ambientales, indígenas y sociales para incrementar aún más el extractivismo. Frente a este etnocidio y ecocidio en curso, es fundamental forjar una unidad nacional, regional y mundial para salvar a la Amazonía. Por eso, un conjunto de organizaciones indígenas, sociales, religiosas, académicas y defensoras de la naturaleza están convocando a la Primera Asamblea Mundial por la Amazonía para el 18 y 19 de julio. Una humanidad saludable y con futuro necesita de bosques y pueblos amazónicos vivos. Hoy es todavía. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com